Se les contará, en este caso lo haré en mi persona, sobre lo que significó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Esta semana, como lo ha dispuesto el gobierno provincial, hablar de la memoria, de la verdad y la justicia, creo que hay que continuar, porque aquellos pueblos que no tienen memoria, se dice que no tienen futuro, y sobre todo porque hay un contexto nacional e internacional que no es favorable a la memoria. Por último, profesor, en estas charlas que se han desarrollado con chicos de las escuelas, ¿cuál es la respuesta que ustedes ven? Bueno, hay muchas inquietudes en cuanto a saber qué es lo que pasó. Muchos preguntan por el trato que nos dieron a nosotros, que por supuesto lo comentamos, pero también a nosotros nos interesa que ellos conozcan que había libertades que hoy, por suerte, en esta democracia la tienen, como era que no se podía llevar el cabello largo a los varones en la escuela, la vestimenta en cuanto a los libros prohibidos, obras de teatro, música, la libertad de reunirse. Entonces, no, hoy vemos en nuestras plazas que los jóvenes se reúnen libremente. Entonces, también comentarles que estas son conquistas que las hizo el pueblo con sus pedidos, con sus peticiones, con los organismos de derechos humanos para que funcionara una democracia como la que hoy tenemos. Que se puede mejorar, evidentemente, pero creo que la tenemos que valorar.